Estamos con el profesor Hugo Wilson Matos García de el Centro Preuniversitario Gratuito, La Bicentenario. Profesor, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienen con la PRE? Ya estamos teniendo cuatro años dando conocimiento a nuestra sociedad, a los chicos que no tienen muchos recursos económicos y estamos ya implantados en la sociedad de tal manera que nuestro centro preuniversitario, que lo dirige nuestro amigo Wilmer y todos los administrativos, estamos con un objetivo, ¿cuál es? De que ingresen en masa, en gran cantidad, a nuestro centro de la universidad, que es nuestra casa primera de estudios. Esto es gratuito, ¿cómo se están financiando? Bueno, el financiamiento se da también por los simulacros que se toman, los seminarios, y eso hace partícipe de que de una u otra manera se mantenga nuestra academia. Lógicamente que el promotor también pone mucho, casi el 100% de la parte económica, ¿Quién es el promotor? El promotor es nuestro compañero Wilmer, Wilmer, él es el encargado, el iniciador prácticamente de este centro preuniversitario, viendo las necesidades, ¿no? En esas épocas de pandemia que los muchachos no podían incursionar en un centro porque costaba muy caro, y él fue la idea de que se formara una institución gratuita para la sociedad y para el alcance de todos los chicos que realmente querían y quieren postular a la UNAD. Profesor Matos, ¿tienen un balance en estos cuatro años cuántos alumnos que se han preparado en esta prela bicentenario han ingresado a la universidad? Mire, un aproximado, son más de 3.000 alumnos que ya se han preparado, y tenemos un porcentaje, aproximadamente del 70%, ¿ya? De la parte objetiva en la cual han ingresado, porque cada examen de admisión que tenemos se presentan y sobre todo hay una cantidad de alumnos que ingresan, no solamente en la modalidad normal, sino en traslados de los colegios que ocupan el tercio estudiantil y así. Y de eso estamos muy orgullosos y sobre todo con una seguridad enorme de que también no solamente son los profesores, sino los administrativos, padres de familia, todo es un conjunto, es un eje principal para que esta institución camine formalmente y sobre todo no tenga las deficiencias. No quiero meter otras academias, simplemente nosotros ya con experiencia, ya con más de 25 años de experiencia en los centros preuniversitarios, lo plasmamos en el desarrollo diario y cotidiano de la educación en lo que es el centro preuniversitario. ¿Con cuántos docentes cuenta la Bicentenario? Sé que hay turnos en la mañana y en la tarde. Ya, contamos con ocho docentes de alta calificación, ingenieros, otros son de educación, todos preparados en su materia correspondiente. ¿Y todos ellos brindan su servicio de manera gratuita? Totalmente gratuita brindan nosotros, brindamos totalmente gratuito nuestro servicio, pero lógicamente con lo que viene de los simulacros, seminarios, ya se ve, no se hace una repartija acá, simplemente la conciencia es de que nosotros, nosotros como tenemos respaldo económico también, lo hacemos con esa voluntad. Lógicamente que de ahí, de una u otra manera, nosotros participamos comprando, ¿qué cosa? Los materiales didácticos, lo que falta para la logística. En este lugar, por ejemplo, que estamos acá, es una especie de casino de la policía, me parece, local de la policía, en la Sargento Lórez, ¿cuarta cuadra? Cuarta cuadra, ¿no? Es la tercera cuadra. Tercera cuadra. ¿Acá pagan alquiler de este lugar? Sí, se paga un alquiler. Precisamente esto, estos simulacros, estos seminarios, sirven para suplir estos gastos. Y algunos gastos más de, tenemos personal administrativo que están trabajando abajo, viendo esto, algunos arreglos que hay que hacer, hay que darles comodidad a los alumnos. ¿En este momento cuántos alumnos están preparándose? Son más de 500 alumnos que tenemos inscritos. Ahorita, en este momento. En ciertos momentos, y están viniendo, en su mayoría, en más de la mitad. Claro que otros dicen por el colegio, van a venir dentro de una o dos semanas, pero son más de 500 que están inscritos en nuestro centro preuniversitario. ¿Cuáles son los cursos que básicamente enseñan, profesor? ¿Cuántos y cuáles son los más importantes? Bueno, todos los cursos son importantes, ¿no? Ahora que se ha implementado el curso de inglés, tenemos una profesora muy experimentada, también acá la profesora Carla. Tenemos los cursos básicos también, que es razonamiento matemático, geometría, trigonometría, álgebra, física, química, ciencias sociales, psicología, filosofía, y todo lo que nos pide el prospecto de admisión. Todo eso lo plasmamos durante la semana y durante todo el año. Hacemos los reajustes y para ver esto, el manejo muy importante que se tiene que dar acá. Ahora, si hay un alumno que se ha preparado en la Bicentenario y no ha ingresado, ¿quiere volver a hacerlo? ¿Puede o le dicen, no, estoy haciendo otra oportunidad, ya busco otro lugar? No, no necesariamente. Hay chicos que no solamente se preparan en la Bicentenario, se preparan en otra parte. Pero el chico que ya se identifica, porque aquí hay una peculiaridad de ellos, ¿no? Están en la Bicentenario y ellos se identifican totalmente con nuestra institución. No es quizá por el ambiente, sino es por la calidad de la enseñanza. Sí, pero voy a que no les marginen, porque hay muchos postulantes que a la primera no han ingresado. Si ven acá, hay un porcentaje, digamos, que me indicó el 70%, pero hay un 30% que no ha ingresado. A eso me refiero. No le dicen, no, no, tú no has ingresado, no has aprovechado o ya has dado oportunidad a otro. No hay esa respuesta o pueden venir a seguir preparándose hasta que lo logren. Los chicos son conscientes que cuando no ingresan, y eso lo hemos palpado nosotros, vienen, regresan. Nosotros no lo ponemos trabas, al contrario. Le damos ese ánimo, le damos esas oportunidades, que ustedes son jóvenes, tienen mucho que dar por delante. Entonces nosotros aquí, aparte de esto, le damos orientaciones. Que esto, el examen de admisión no mide inteligencia, grado de inteligencia, sino mide grado de criterio. Porque como yo le dije, y muchos han tomado en cuenta esto, los inteligentes no ingresan porque les agarra los nervios, la presión y muchas cosas, nerviosismo. Pero uno que es perseverante, como hay una gran mayoría acá, han ingresado en un volumen, y de eso estamos contentos y satisfechos. Esos chicos que no ingresan, tienen la oportunidad de regresar. Claro que no vendrán en el mismo momento, vienen después de un mes, dos meses, pero se identifican con su institución. Qué bueno. Profesor, entonces a los jóvenes que deseen de repente prepararse en la bicicleta, háganles la invitación. Bueno, chicos de la comunidad de Iquitos y de todos los colegios, es su oportunidad, chicos, el ciclo es largo, y acá en nuestro centro preuniversitario, le damos desde lo básico, intermedio y nivel superior. Y ustedes tienen la oportunidad de venir cualquier momento. Estamos al frente de Saró Corazón, en la calle Sargento Lórez, y toda la comunidad, padres de familia, chicos, tienen acá una gran oportunidad, una gran enseñanza, y sobre todo de profesores calificados, cada uno en su materia, en la cual nosotros ya sabemos qué es lo que viene en el examen de admisión. Y de eso estamos muy seguros, y tenemos la certeza que eso es nuestro punto de partida, por lo cual muchos chicos ingresan en gran mayoría a nuestra casa de estudios, que es la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Muchas gracias, éxito. Muchas gracias también, y muy buenos días.